Bienvenidos al duelo de las nieves. Demacia tiene que predicar con el ejemplo. Por Demacia. Vamos a la... Se han generado súbditos. ¡Unión! A la batalla con corazones estlandecientes. ¡Máximo! ¡Vamos! A ver... ¡Enfrenta a mi viento! ¡Enfrenta a mi viento! ¡Unísimo viento! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Tu equipo ha invocado al Rainfall! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Es un punto de joder antiguo mala suerte La Piss de suro práctico La Piss de suro aislada 3 Aislada 1 2 2 ¡Gracias! 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 Racha del enemigo Siempre hacen preguntas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Franceste! Muy bueno, ¿no? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No se gana ni de coño Ni de puta coño Tu equipo ha invocado al Rayforo. Chaco a pe... Un juego que no vale para nada. Y gordo si, gordo se vaso de mierda. El equipo enemigo ha invocado al Rayforo. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡No hay esa data! ¡No la manco! ¿Aún siguen hablando de mí en la academia? Vaya, nunca había estado aquí. ¡Enfréntate al viento! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!